Buenas tardes, han llegado a Madrid autobuses procedentes de más de 250 localidades. La marcha transcurre esta hora por la Gran Vía y llegará hasta Plaza de España. Allí se encuentra Enrique Campillo. El Partido Popular renueva casi el 70% de sus cabezas de lista para el próximo 20 de diciembre. María Dolores de Cospedra. Y en deportes pendientes de si Benzema viaja o no para jugar en Sevilla. Para el francés, Rafa Benítez ha decidido dejarla en casa y que se recupere plenamente porque dice no está al 100. Grito unánime contra la violencia machista. Todos los partidos, sin excepción, asisten a la manifestación que a esta hora discurre por la Gran Vía y que tiene previsto finalizar sobre las 3 de la tarde en la Plaza de España. Los convocantes se piden que la violencia contra las mujeres, Enrique Campillo, se convierta en una cuestión de Estado. Es la batalla contra una lacra que arroja datos poco esperanzadores. En 2014, 54 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas asesinadas. Este 2015 está por terminar. La cifra es todo un interrogante. De momento, lo que sabemos es que frente a las 44 fallecidas hasta el mes de octubre, en 2014, este año ya son 41 las mujeres que han perdido la vida. Tres menos. Y tres de ellas son menores. Dos de los casos este año han ocurrido aquí en la Comunidad de Madrid. Y otro dato muy preocupante. En los juzgados se presentan cada día 266 denuncias por violencia de género. Han pasado cinco años y la Guardia Civil continúa trabajando en el caso. Hemos entrevistado a la madre de María Piedad. Antonia Revuelta recibe con esperanza que sigan buscando a su hija. Es lo único que la queda. Dice que encuentre en su cuerpo y se haga justicia. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. A Inoa González, tiempo inmejorable. Ya nos lo anunciabas. Toca disfrutar del veranillo de San Martín. Pues sí, se ha adelantado unos días porque es cierto que hasta el martes no es esa fecha. Pero ya estamos viviendo desde ayer temperaturas en ascenso y ambiente cada vez más despejado. Y es el del que vamos a disfrutar en esta jornada de sábado. Los cielos, pues despejados o poco lugosos. Si acaso veremos alguna nube de evolución de cara a la tarde y principalmente en el entorno del sistema central. Mañana ocurrirá prácticamente lo mismo. Y las temperaturas ya lo ven por encima de los 20 grados en casi todo el territorio, incluido en localidades de la sierra. 23, 24, no descartamos que hasta puede que lleguemos a los 25 grados. Y para los próximos días, mañana decía que tranquilidad. ¿Qué va a ocurrir para arrancar la semana? Se lo cuento con todo detalle después de los deportes. Continúa este sábado la ofrenda floral a la Almudena. Miles de madrileños ofrecen sus flores a la patrona de Madrid. Que los voluntarios apilan en una preciosa y muy vistosa estructura mural. Y este año, como novedad, a ambos lados de ese mural, dos contenedores donde se recogen alimentos no perecederos. Isabel González, que van a ser entregados a Cáritas, Madrid. Cristina, esta es la imagen. Precisamente esta semana hemos conocido el barómetro del CIS, que a diferencia de Ciudadanos, no deja en buen lugar a la formación morada, la formación de Pablo Iglesias, en cuanto a estimación de voto. Está su evolución desde enero hasta el último sondeo conocido, el del mes de octubre. Los dos principales partidos, como pueden ver, Partido Popular y PSOE, suben ligeramente. Ciudadanos, como decimos, registran un ascenso espectacular. Mientras que Podemos, la formación de Pablo Iglesias, protagoniza un llamativo batacazo. Desde el 23,9 del mes de enero, cae hasta el 10,8 de este presente CIS del mes de octubre. Un descenso del 13,1% en diez meses. ¿Qué ha pasado en la formación de Pablo Iglesias todo este tiempo? ¿Han sufrido algún cambio sus propuestas desde entonces? Lo analizamos.